Oye, primo, ¿por qué te estás comiendo mis Doritos? Si estos son mis Doritos, Carlitos, ¿sí? Si yo los compré. No sean chismosos, eso me los compró mi mamá para mí ayer. No es cierto, Carlitos, si los tuyos te los comiste ayer. No es cierto, primo, son esos los míos, porque esos son Doritos, diablo. Que estos no son, Carlitos, ya cállate, ¿sí? Ay, le voy a decir a mi mamá que me estás pegando, ¿vas a ver, eh? Vas a ver con mi mamá. ¿Qué? Si ni te hice nada, Carlitos, solo te hice así. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Qué te pasó? Ay, es que mi primo me pegó. Llama a una ambulancia que me voy a morir. Por favor, me pegó. ¿Qué, tía? Eso es mentira, si ya sabe cómo es Carlitos de escandaloso. Apenas se le hizo así. ¿Qué le hiciste, Luis? ¿Qué le pasó a Carlitos? Es que me quitó mis Doritos y me pegó muy feo. No es cierto, si estos Doritos me los compré yo. Oh, y dame esos. ¿Qué? Toma, Carlitos. Gracias, mami.